Hola YouTube Hola YouTube Hola YouTube Hola YouTube ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno amigos Yo sé, yo los entiendo Que les gusta la mayoría de los videos que sean fuera Pero lamentablemente y bajo las circunstancias en las que estamos Casi no podemos salir Así que me he visto la necesidad de hacer videoblogs como este Pero antes de continuar con este video Déjenme mandarle un saludo a Jade Elizabeth Martínez Rodríguez Jade, muchas gracias por ver mi video Espero que disfrutes este otro video Así que no dudes de comentarlo si es que lo ves, ¿vale? También chicos, quiero aprovechar para mandarle un saludo a dos chicos de México Sí, me los encontré en esta aplicación que les voy a enseñar Bueno, no les pedí su nombre chicos La verdad, una disculpa Este, si ustedes están viendo este video chicos También comentenlo allá abajo Y los saludo por ahí nuevamente Y bueno amigos, mi nombre es César Limón Sigamos viendo este video Así que bueno amigos, para resumirles un poco esta aplicación Lo que hace esta aplicación es contactar con personas de otros lugares En este caso específicamente, bueno, busqué de México Pero puedes ver de Colombia, de Japón De cualquier otro lugar de Estados Unidos De británicos, etcétera, etcétera, etcétera amigos Así que bueno, lo que vamos a hacer es contactar unas cuantas personas Y vamos a hacerles unas cuantas preguntas Esto nos da la oportunidad de conocer a personas en otros lugares Ya que no podemos salir Pero por lo menos conocernos entre nosotros O también, bueno, yo llegué a esta aplicación Porque pienso que es una herramienta que sirve muchísimo Como para practicar otros idiomas En este caso, digo, yo estoy tomando ahí un cursillo de inglés Y yo creo que contactar con personas que hablen inglés O que sean nativos de ese idioma que ustedes quieren aprender Yo creo que sería bastante bueno Deberían de probarlo Si lo prueban, pues comentenlo, déjenmelo aquí abajo Y bueno amigos, específicamente esta aplicación se llama Omegle Bueno, ustedes lo único que van a hacer para empezar a ella Es poner en el buscador Omegle Y prácticamente les va a dar acceso Así que bueno, vamos al ordenador también Para que vean cómo se hace Y pues bueno, vamos a ver cómo vamos a empezar esta dinámica Bien, ¿y tú, hermano? ¿Qué haciendo, chicos? ¿De dónde eres? Muchiquita, muchiquita ¿De México? Ah, me parece excelente ¿De Chile? Sí, sí Excelente ¿Qué par de Chile eres? Santiago 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 ¿Santiasco? ¿Por qué es Santiago? Smoke Smoke Solo rapidísimo ¿Qué opinas de México? Que es vato loco Vato loco Vato loco I like the shit Es que no estoy segura de que sea vana Santa madre Ahorita vemos qué pedo Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Vato loco Bogotá, la cultura ahí Esa tiraba West Coast Todo eso ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Iaxe Sinceramente yo tengo como que esa idea de que en Latinoamérica ven muy mal a los mexicanos Pero bueno, no sé, ¿no? Entonces he hecho una serie de preguntas Para hacerle a estas personas que vamos a conocer A ver qué opinan de México Y pues bueno, amigos Vamos a ver y a conocer un poco de personas acompañadas Vamos a empezar ¿Qué les parece con Guatemala? Que es como el país más cercano O más lejano ¿Qué les parece si nos vamos a Chile? ¿Tú qué opinas amor? Un país de Latinoamérica Donde pienses que hablan mal de los mexicanos O tienen mal concepto de los mexicanos Digo todos O en general hasta tu Pero un país específico Argentina Argentina, vamos Adiós ¿Qué tal bro? Adiós bro Hola Como te ven te cortan Me había peinado Y bueno amigos, pues dos cosas La primera, verán que tengo un cambio de ropa Y bueno, el detalle es que no grabé este video continuamente Lo hice en dos sesiones La otra es Suscríbanse a este canal Recuerden que es gratis Vayan, los espero para poder continuar con este video Ok, ya que se suscribieron Pues bueno, fui trolleado Así es, por un streamer chileno Me intentó trollear Pero yo pienso que no le salió No sé, ustedes véanlo Y díganme qué tal Déjenlo en los comentarios Hola Hola, ¿de dónde eres? De México De México Así es ¿Y tú? De Chile De Chile Ok Oye, pues estoy haciendo unas preguntitas para mi canal de YouTube ¿Me ayudas? Obvio que sí, obvio que sí Excelente Muy bien ¿Qué opinas de México? Me gusta el ají ¿Te gusta qué? El ají ¿El ají? Sí Algo que conozcas de México La tula ¿La tuna? Sí, la tula Muy rica Ok, muy bien ¿Cómo te llamas? Javiera Javiera Muy bien, Javiera ¿Qué más conoces de México? ¿Conoces algún famoso de México? A ti A ti A ti ¿A mí? Pues no soy tan famoso Pero bueno, si me quieres buscar Me llamo César Limón Y me encuentras en YouTube A ver, déjamelo per Déjamelo per Oye, ¿crees que con un dólar puedas comer por un día en México? Yo no lo sé ¿En Chile puedes comer por un dólar un día entero? No No Nada Nada Ok Me parece perfecto ¿Me repites tu nombre? Ese es mi canal Vale Vale, pues muchas gracias Espero no te molesta Oye, oye Oye, antes de que te vayas Dime ¿Te gustaría ver algo? A ver, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Dale, dale No, gracias Así está bien, Javiera Ok, espero, espero Soy hombre Soy hombre, hombre Es como una galleta que soy yo Ya, ya, ya Sabes que él lo notaba Primero por el nombre Y dos Como que ocupas algo medio raro ahí Pero si Javiera es un hombre Acá en Chile Muy Mira, las chilenas son Javiera Y encima las Javieras son las más guapas ¿En serio? Pero es que si tú dices Javiera en México Lo primero que decimos es de Es un nombre extraño Porque Javiera es como de Javier Y no es como muy común acá ¿Cómo ves? ¿Cómo te llamas? ¿Javier? ¿Cómo te hablas? Me llamo Javier Ok, muy bien Javier Cuéntame, ¿qué haces por allá en Chile? ¿A qué te dedicas? Soy streamer chileno No manches, qué buena onda ¿En Twitch? No, en YouTube ¿En YouTube? Super Y pásame tu canal Y con gusto te sigo Y te paso el mío Bueno, ya lo encontraste Pero pues bueno, ahí ando Vamos a hacer lo siguiente Vamos a buscarlo luego, luego ¿Ya? Ok ¿Qué tipo de gaming haces? ¿Puro Fortnite? ¿Puro Fortnite? Ok, horrible Sí ¿Verdad que estoy hablando con Javier? ¿Verdad que no tengo el pisto? Ya no tienes filtro Ya hasta pienso que esa es tu voz real No, no, no Este es mi voz real Fortnite, Among Us Y bueno, a veces Omegle Ok Pues mira, este es mi primer video de Omegle Entonces la verdad Eres la primera persona que Vamos, que hace algo así Y que sinceramente Pues está chido Bastante raro, ¿eh? Por cierto Bueno bro, pues muchas gracias Cuídate mucho Y ¿Cuándo qué? Ah, ay Vamos a poner Chile Hola ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Ah, bonito tu gorro Ah, gracias Mira, desde Madrid Derechito de España Me la trajo mi hermana ¿Cómo ves? Excelente, ¿no? ¿De dónde eres bro? Chile y tú De México ¿Algo que conozcas de México? No Lo que está en el Arroz de Guadalupe Muy mal programa Deberías de ver otra cosa Aquí en México La Rosa de Guadalupe Es de los programas Pues muy populares Que pues a la mayoría No nos gusta Se nos hacen muy falsos ¿Conoces algún mexicano? Los youtubers ¿Cuál es tu youtuber favorito? El Bertungas El Bertungas El tío Bertungas Es muy bueno Yo también lo sigo mucho De hecho, aunque no lo creas Él es parte de la inspiración Para la que yo haga YouTube Sí, hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, YouTube Vientos, ¿qué haciendo? ¿Te puedo hacer dos preguntitas? Claro Excelente Oye, ¿qué sabes de México? Si tú me enseñas mi casa ¿Algo más? Chicharito Chicharito Hola, me llamo Ruperto Yo me llamo César ¿Cómo están? Muy bien Muy bien ¿Qué es cara? ¿Tengo cara de animador? ¿Mande? ¿Animador? ¿Tienes cara? ¿Tengo cara de animador? Bueno, aunque no lo creas Tengo un canal de YouTube Y está siendo grabado para él ¿Cómo ves? Ya, soy yo Cómo sale, cómo sale Mira, me llamo César Limón Y me ayudas con dos preguntas ¿Qué opinas de México? Sí, me gusta ¿Has ido? Sal Bueno, has venido Bueno, has venido Oye, ¿crees que con un dólar puedas comer en México por un día? Yo creo que sí ¿En Chile puedes comer con un dólar en un día? Sí Excelente, pues muchas gracias Cuídense mucho Nos vemos Bye 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 Bueno, me he encontrado a dos, tres personas Me han preguntado muchas cosas muy raras Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde eres? Cuéntame Hola, ¿cómo están? Adiós Y pues como verán Esas fueron las cosas raras que me pasaron Algunas chistosas, otras no tanto amigos Pero bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que este video les haya gustado Si es así, regálenme un like Suscribanse a este canal Recuerden que es gratis Y nos vemos hasta el siguiente video Chao, chao Chao, chao